Por lo menos no reconoce que tiene cara de susto Vos lo dijiste, mi cara de susto De mal espíritu tal vez Mi cara de susto Y luego A ver lo que había pasado Y el que se servió a como le hizo al cara Se fue de lado Vaya, entonces, Killer Estamos listos Killer, están los grupos Que se va a hacer Killer Les voy a explicar como está Ya tiene cada... Y te acuesto nada con tacones en la arena Tiene que estar en tres con su equipo Y ahora vamos a poner Si, 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 si Tenemos árbitros, güey Este es el árbitro, arale ¿Este es el de mesa? No, tenemos guardamidas Esto va por las bichas Chéquale ahí Espera, escucho, me usaron mis chicas Vaya, empezamos, fíjense Andamos así, andamos de toda curcuchita y que tiene que ver eso tiene que andar los ánimos arriba hija y para eso son los ánimos de la pastilla así pues aquí ya tiene todo listo pues y va a llegar a una señorita pero la señorita tiene que ir parada Acá en la carreta, se va a venir a hacer el obstáculo. ¡No va a poder! No va a poder, porque ya... No, porque es parado. Sí, digo, parado. Llegamos hasta acá y van a tener que testarlo acá hasta que pase lo mismo. Cuando haya terminado los cuatro, van a venir, van a correr, van a volverlo a encestar desde acá. Corre. Llegamos y lo volvés a encestar hasta que caigan. Ya, posteriormente van a agarrar la carreta y se van a ir allá. Lo van a hacer en parejas. El equipo, el equipo que menos parejas completen el circuito, van a tener un punto extra y el ganador va a tener un punto extra y el vertedor va a tener cero puntos. ¿Entendimos? ¡Qué loco! Si me entiendas, ¿cómo no vas a hacer un poco? Vamos a poder hacer un poco más. ¡Dale! ¡Sí! 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 ¡Vamos! Es que se sampa en la arena, lo malo! ¡Dale! Tienes que buscar equilibrio. ¡Ponete el equilibrio! ¡Vaya! ¡Vamos a hacer un poco! No vamos a hacerte dos en dos, pero no van a hacer paradas, sino que vamos a ir acá, miren. Acurrucada normal, acurrucada normal. ¡Vamos aquí, vayamos! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Así! ¡No agarrada! Porque siempre se va a meter la... ¡Ahí, dale! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí lo vamos a hacer! ¡Ahí sí! ¡Por eso! ¡Ahí sí nosotros! Es que se sampa la llanta, lo malo. ¡Ahí sí! ¡Y la llanta de moto! ¡Vamos! ¡Imagínese la Gladys o la Mexicana! ¡Ahí Dios! ¡Ana! ¡Ana! ¡Cada vez más se va a ir rucitando! ¡Dale, tenés que ir viendo cómo lo pasás! ¡Y la llanta de moto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, ya tiene! ¡Ya tiene! ¡Ya tiene! ¡Ya tiene! ¡Ya tiene! ¡Ya tiene! ¡No te di de la que yo traía! ¡Como fóbico! ¡Como fóbico! ¡No te di de la que yo traía! ¡Vamos! ¡Hazte para atrás! ¡Los equipos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma, no te di de la que yo traía! ¡No te di de la que yo traía! ¡No te di de la que yo traía! ¡Esperate! ¡Es como la veci! ¡Para que yo traía! ¡Es como la veci! ¡Si no fuera difícil! ¡No fuera difícil! ¡Para que yo traía gracia! ¡Es como la veci! ¡No! ¡La idea es que es difícil! ¿La va a llevar? ¿La vas a llevar? ¿Y para que te lleve un? ¡Ah! ¡La va a llevar! así como ya no lo duras y aquí no funciona más que va a ir haciéndola recuerda que el equipo ganador de todos los circuitos se lleva minutos a la niña cuando llegue a los como se llama a los hula va a tener que estar los cuatro y el caballero va a tener que correr el último que termina va a tener un ganador los equipos agarre el caballero hay una niña que a la norma quieren todo todos quieren a la norma que va a tener un ejercicio nadie te quiera jocelyn nadie te quiera ya está organizado ustedes ya está organizado porque pueden rodearla rodearla y solo a traerlo a traer los hula hula van a ir ahí van a ir a traer los hula hula para ponerse donde están los otros hula hula ustedes mismos el hombre creo que solo les va a llevar en carretillas allá pero el hombre el hombre donde se queda esperándola a ella esperando a ella de que tire los tres hula cuando termine y enceste los tres hula primero va a tener que correr el caballero traer los otros tres el hombre tiene que tratar la manera de pasar los sobrantes para otro juego y después de regreso en la carretera y cuando regrese se tiene que relevar y se hace una raya para empezar aquí pero con la otra pareja con la otra pareja uno me di el espacio que tiene el cono aquel el cono aquel hasta donde vamos a empezar casi iguales están en medio dijo para que uno ya trajo esto que le vamos a caer pobrecito diablo ya la fregaste toma tu tiempo diablo vamos yo ¡Gracias! 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 ¡Otra pareja! ¡Otra pareja! ¡Otra pareja! ¡Otra pareja! ¡Vamos, Mr. Músculo! ¡Vamos, Mr. Músculo! ¡Vamos, Mr. Músculo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, viejo! ¿Y estas cosas? ¡Ah, es el video para ponerle aquí! ¡Esta cosa falta! ¡Sacálos! 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 ¡Quita la cosa! ¡Ajá! 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 ¡Pasárselo músculo a ella! ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Anda ponen los otros tres allá! ¡Púrate! 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 ¡Ven! ¡Púrate! ¡Póngalo! ¡Póngalo! Otra pareja, otra pareja Vamos, vamos, vamos Otra pareja, otra pareja, rápido, otra pareja La otra pareja La otra pareja Vamos, Sapo, tú puedes, Sapo Con todo, Sapo Vamos, parense, parense, parense Aquí, aquí, tiro, aquí, tiro, la tiro Aquí, aquí, tiro, la tiro Así, allí, no está parado Aquí, no está parado Está parado, no está parado Más cerca, más cerca Hasta la bolsa, hasta la bolsa Está ahí Venga, una, una, una Llevan la ventaja Llevan la otra vez a la otra grupo Tira, tira y prepara la carreta prepara la carreta sube soy un solo de él sin miedo y me agarré se agarró se agarró por qué por qué por qué ah no eso no no dale 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 para traerlo por el depurado de púrase tírala 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 más cerca que la mona está más cerca la mona está más cerca la mona está más cerca ahí está bien ahí está bien corre la otra apúrese apúrese selepúrese